Hola de nuevo apreciable audiencia de La Opinión de Poza Rica Me encuentro en el boulevard Lázaro Cárdenas a la altura de Coppel de la Plaza Cristal Y bueno en este caso una camioneta tipo E-Lux de la empresa Madiza Cat Impacto con un vehículo de alquiler este que ustedes tienen en pantalla El cual es un Mitsubishi con número económico 396 Placas de circulación A-396 XCE del estado de Veracruz Cabe hacer mención que este percance vial está obstruyendo uno de los carriles Uno de los importantes carriles de este boulevard, del boulevard Lázaro Cárdenas De aquí a la altura de Plaza Cristal Si ustedes van a pasar por este sitio, extremen precauciones Ya que pues este accidente vial todavía se encuentra en el sitio Obstruyendo un carril de este boulevard Bueno como ustedes pueden observar el tráfico está entorpecido Gracias a este percance vial en donde se contabilizan cuantiosos daños materiales Tras el impacto que recibió este taxi Es la unidad 396 del municipio de Poza Rica Y bueno en estos instantes acaban de llegar elementos de la policía municipal Quienes van a tomar conocimiento de los hechos referente a este aparatoso percance vial Este accidente que se encuentra aquí en el boulevard Lázaro Cárdenas A la altura de Plaza Cristal Cabe hacer mención que tras este impacto no se registraron afortunadamente lesionados Únicamente son los daños materiales y el entorpecimiento de la vialidad Que hay aquí sobre el boulevard Lázaro Cárdenas Como ustedes pueden observar El vehículo, la camioneta tipo Ilux Impactó el automóvil Mitsubishi Tipo Mirage Con número económico 396 Con placas de circulación A396XCE Del estado de Veracruz Con estas imágenes me despido Esperando que tengan una excelente tarde Hasta luego